El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, dijo que el incremento de motocicletas en la subregión es desmesurado. Explicó que en el año 2011 en el Valle de Aburrá había 132.000 motos, en el año 2015 710.000 y en el 2018 893.000, todas con tecnologías contaminantes. El parque automotor sigue creciendo todos los días, es parte de lo que más nos preocupa frente a los logros que hemos tenido en el tema de calidad del aire. Porque ahora no se trata de que no se pueda crecer o que no se pueda utilizar y mucho menos la persona que utilice una motocicleta o un automóvil lo hacen porque consideran que es la forma como ellos solucionan su problema de movilidad. Lo que se trata es de que cada vez esos vehículos contaminen menos y de que también definamos parámetros en el territorio de cómo crecer, cuál es el territorio que queremos, qué es lo que estamos diciendo. El funcionario manifestó que está en conversaciones con las ensambladores de motocicletas para establecer convenios de producción en los que se presenten alternativas de motos con tecnología eléctrica con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire. Muchas empresas de estas ensambladoras tienen un buen número de motos eléctricas. La problemática de esa moto inicialmente era que la tecnología no era la adecuada y hoy no solo es una tecnología que está demostrando resultados, sino que para esta condición geomorfológica de nuestro valle hay muy buenas especificaciones técnicas de esas motocicletas con estos ensambladores. Prieto Soto expresó que además del cambio de tecnología de los vehículos para disminuir la contaminación, también hay que promover el uso del transporte público, el cual debe tener mejor cobertura con garantías de seguridad, tranquilidad y buenas tarifas para los usuarios.